Mi abuelo empecé en el año 47, así que yo cuando nací ya estaba las palomas acá en casa. Yo en realidad empecé a entrenar más asiduamente a partir de los 11 años con mi hermano. Nos complementamos los dos. Y a partir de los 11 años empezamos a competir y bueno, hace 40 años que estamos en esto. ¿Cómo se hace para entrenar una paloma? Y a partir de esta edad más o menos, este es un pichón de 25 días, 26 días. A partir de esta edad empiezan a comer solos y se los separa de los padres. Naturalmente los van desechando de darle de comer para que se puedan dedicar exclusivamente a la próxima postura de cría. Y lo que se hace es empezar a soltarlos todos los días para que se acostumbren a volar. ¿Vuelan alrededor de tu casa? ¿Hay alguno que va como vía? No, no, no. Se va armando bandada. De a poco primero empiezan a volar individualmente, cada uno para su lado y como puede. Los primeros aterrizajes a veces son medios traumáticos, ¿no? Porque no están acostumbrados. Pero a medida que se van poniendo duchos en el tema, se van acostumbrando. Lo que es importante es que la paloma siempre vuelve la mensajera a donde aprendió a volar. Si la paloma es adulta y ya aprendió a volar en otro lugar, la paloma sirve a la persona que se muda solo para reproductora, solo para criar palomas mensajeras, porque no la puede volver a acostumbrar a que retorne al nuevo hogar. ¿Qué haces cuando se reproducen? ¿Qué haces con las crías? Bueno, nosotros criamos todos los años para hacer una reposición, porque los animales que compiten se van seleccionando naturalmente y también lo hacemos nosotros. Entonces empezamos con una cierta cantidad de aves al principio de año y cuando llegamos al fin de año, lógicamente tenemos menos. Lamentablemente algunas se van perdiendo, que no es lo normal, pero ocurre. ¿Cuál es el tiempo de vida de una paloma? Y una paloma, el tiempo de vida promedio es 15 años. El tiempo de competición es desde los 6 meses hasta los 3, 4 años. Ha habido casos que más, pero hablemos de un promedio. ¿Cuál es el periodo de gestación? Y la paloma, una vez que se pone en yunta, a los 7 días pone huevo, después 17, 18 días eclosiona el huevo. Y después, a partir de que nace, a los 5 días abren los ojos, a los 7, 8 se anillan y a los 25 más o menos se desteta y ahí empieza el entrenamiento deportivo. Después, a partir de los 5 o 6 meses, empiezan a cambiar las plumas, pero después se ponen más brillosos y aparte adoptan una capacidad que es la de impermeabilización. Les cuesta mucho que se moje la paloma porque tienen un... Es especial, ¿no? Tienen como una tiza, que es una cosa blanca, que en realidad es como un aceite que la hace impermeable durante un tiempo. ¿Es lo que comen balanceado? No, 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 no. Son mezclas de semillas oleaginosas, cereales y legumbres, por ejemplo, para ser lo más común, maíz, trigo, arveja, arroz con cáscara, girasol. Son diferentes tipos, generalmente rotando en esas semillas. La paloma debe estar pensando, ¿por qué no me dejan tranquilo? Yo estaba tranquila ahí descansando, estoy acá bajo el rayo del sol. No, bueno, nosotros acostumbramos a las palomas a todo tipo de condiciones climáticas porque son las que generalmente tienen que cursar en el año. Nosotros empezamos a correr en junio con frío. ¿Y junio hasta? En junio hasta fin de noviembre. Los días de lluvia o de mucha tormenta tratamos de no soltarlas, a no ser que sea un caso de fuerza mayor por una carrera que se está por avecinar y necesitamos entrenar después de varios días de lluvia. Cuando van a competir, ¿dónde compiten? Lo primero se hacen unas salidas previas, ¿no? Que se los lleva a 10 kilómetros, a 20, y se van haciendo sueltas progresivas de más distancia. ¿Cuánto se las sueltan? ¿Se sueltan varias? Sí, en general se sueltan todas juntas de un mismo palomar y después se van juntando con las de otros palomares. Entonces nosotros llevamos en la época de competencias todas las palomas a una sociedad, que en capital quedan dos. Ahí se ponen en unas jaulas especiales, se transportan en un camión especial hacia el punto de suelta, que generalmente el camión va recolectando de varias sociedades de la zona o de la región, y después va al punto de suelta, donde esperan la hora y el día de suelta, y se sueltan todas juntas y cada una después retorna a su casa. Lo que sí la Federación Colombófila Argentina siempre facilita, siempre facilita, y cuando la gente que se quiera ser colombófila se acerca a la sociedad que sea de la zona, siempre se trata de facilitarle al nuevo, al proyecto de colombófilo, facilitarle aves para que empiece a criar, y facilitarle conocimiento en base a la experiencia de todos nosotros. Es la primera vez, no lo voy a discutir, que puedo acariciar una paloma, porque vos siempre las ves volando en las plazas, y obvio que te querés acercar y no te dejan. Claro, pero ese es otro tipo de palomas, estamos hablando de razas diferentes, por ejemplo, para hacer un paralelismo con los perros. La paloma criolla le falta resistencia, le falta orientación, que es orientación lejana, que es, por eso se cruzaron cuatro razas diferentes, para tomar las características necesarias. Bueno, a ver, vamos a entretenernos un rato, teneme el micrófono, voy a intentar agarrar la paloma. Bueno, que tengas suerte. Paloma exclusiva de Crónica. Es hija de una gran campeona que tenemos nosotros. Una paloma que ganó de 800 kilómetros, llegando a las 9 de la noche, ya a plena noche.